Finalmente, los beneficiados son los estudiantes y los profesores. Yo agradezco mucho a la dirección de infraestructura educativa, todo lo que ha hecho en un edificio histórico como este, lo que ha hecho de CETIC para la conectividad y las maravillas que están haciendo el instituto a través del subdirector para hacer estos espacios funcionales, pero además y agradables. Gracias. Gracias a todos los que lo han hecho posible.